Va a contar una anécdota que puede ser verdad o no, y de eso se va a encargar Josefina. Bienvenida, Josefina, que es experta con su detector de mentiras. Qué buena herramienta para los hijos. Exacto. ¿No? Excelente tener un detector de mentiras en casa para ver si te están mintiendo. Yo voy a comprar uno de estos. Sí, yo también voy a comprar uno. Yo mejor no. Ok, bueno, entonces cada uno va a contar una anécdota. ¿Estamos listos, hermosuras? ¿Con quién empezamos? ¿Con quién? Roberta. Sí, órale, con Roberta. Va, Roberta. No me van a pasar el micrófono. Ya me escuchó. Ah, el grito va entonces. Ah, yo, a mí no me pregunto. ¿Cuándo vaya a hablar el hijo también va a hablar el papá? Ah, ok. Uno y uno. Bueno, muy bien. Ok, entonces empezamos primero con... ¿Con quién queremos? ¿Con Roberta? ¿Estás lista? Sí. Ok, venga mi Roberta. ¿Qué nos tienes que contar acerca de tu papá? Pues yo, de chiquita, no sabía a qué se dedicaba mi papá realmente porque él llegaba a la casa disfrazado de muchas cosas y me traía muchos juguetes. Y a mí y a Camila y pues siempre nos preguntaban qué hace tu papá y pues no sabíamos decir qué con exactitud porque siempre llegaba con cocos en la cabeza o con vestido de ingeniero, de bombero y cosas así. Y la verdad es que nunca pudimos saber a qué se dedicaba. Entonces, pues es algo que quedó como en pregunta hasta que ya llegó una edad en la que fuimos y era porque estaba en las giras, en el teatro y tenía que hacer muchos personajes. ¿Pero se salía con el vestuario o qué? Se salía con los vestuarios porque nos quería entretener. Entonces, llegaba y luego nos llevaba al teatro y nos cargaban las botargas, nos llevó con los enanos de Blancanieves. Entonces, fue una infancia muy divertida. Muy divertida y muy interesante. De mucha fantasticidad. De mucha fantasticidad. ¿Y qué nos dice nuestra experta? ¿Está mintiendo o está diciendo la verdad? Está diciendo la verdad. La verdad es que Robert, la chula, como le digo chula, me mandaban a hablar a su mamá y a mí en las escuelas en las que iba. Nos mandaban llamar varias veces las directoras o directores. Y, pues, es que era por su gran rendimiento académico, ¿no? Y entonces tenía, pues, muchas las exentaba y nos ofrecieron una beca para que se fuera a estudiar fuera. Y fui a la graduación y, pues, me sentí muy orgulloso de su rendimiento y eso. ¡Ay, negro! Yo sin ver. Si no, es nada más de verte en la cara, ya sé que estás mintiendo. Estás mintiendo, sí, estás mintiendo. Una vez a mi papá se le ocurrió hacer una vacación en familia. Y nos fuimos a la nieve en Lake Tahoe. Y íbamos con unos amigos y ya era como nuestro tercer día y nos estábamos pasando muy bien, todo iba excelente. Y nos tocó subir a la montaña para, pues, para esquiar y mi papá se subió al lift. Y en eso, yo estaba adelante de mi papá, ajá, adelante, y se cae de cara, así, con los esquís en la cabeza, así, le pasaban por acá, por el cuello. Y nada más empezó a gritar, ¡Stop it! ¡Please! ¡Stop it! Pararon todo el lift y tuvieron que subirse como unos señores a ayudar a mi papá a levantarse. ¡Ay, ay! Estás diciendo la verdad y recuerdas todo como si fuera en este momento. Como una semana, Gala tuvo su fiesta de graduación y me tocó ir a recogerla. Y cuando íbamos en el carro, olía como cuando te cortas, que te ponen como alcoholito. Sí. Entonces, como que olía, olía como alcoholito, así. Entonces, yo le dije, a ver, hija, ¿qué tomaste? Y me dice, ay, papá, este, un, ay, ¿qué tomaste? Un vodka, papá. Y le dije, hija, pero yo te he dicho que tengas cuidado, que no sé qué. Y le dije, vas a tener que subir a saludar a tu mamá. No, papá, ¿cómo crees? No sé qué. Y afortunadamente, cuando llegamos a la casa, mi mujer ya estaba dormida y ya no la saludó ni nada. Pero, pues, aquí yo soy el que le solapo todo. Entonces, ya olía alcoholito la niña y ya estaba. Ah, su alcoholito, no era una cortadita. No era una cortadita, ya se había echado su vodka. Su vodka. Tú sabes que estás mintiendo, parece que hay una constante de que los papás mienten. Cuando estábamos en Acapulco, nos metimos al mar. Y, eh, no sé cómo mi papá vio. ¿Qué nos pasaron? Tres mantarrayas. Tres mantarrayas, bebés. Me acuerdo que nos dieron tres vueltas y mi papá me dijo, salte del mar, son, eh, ¿cómo? Son, ¿qué, cómo? Tres mantarrayas, bebés. Tres mantarrayas, bebés. Y me dijo, salte, porque como son bebés, no voy a estar la mamá y venga y nos pique. Me dijo, salte del mar y ya nos salimos. Pues ella está diciendo la verdad. Recuerda perfectamente que qué tal si no se salían y la podían morder las mantarrayas. Y entonces ya le metiste el miedo a las mantarrayas, capitán. Después de que le espantó el papá. No tiene miedo a nada. Pero no las trombas. A ver, y Katy, cuéntanos tú algo. Ella está diciendo la verdad. Y los dos. Bueno, ustedes saben que yo pasé grabando El Amor Invencible como seis meses, distanciado de mis hijos, ¿no? Y bueno, mi esposa estuvo con Alexander, con el más chiquitito, todo este tiempo. Y yo lo veía cada fin de semana, no sé, cada tres fines de semana, lo veía un domingo. Bueno, pasaron ocho meses y la primera palabra que dijo mi hermoso bebé fue, papá. No me digas eso. Y mi esposa, qué mal agradecido este niño. No, pero era por las visitas que tenía en casa, que no eras tú. ¡Ay, no! Oye, es verdad. La verdad, le significa mucho que su bebé, la primera palabra que ella ha dicho fuera papá. Estadio, este, seguido. Y me había tocado verlo llorar cuando pierde el equipo al que le va, ¿no? Que le va a las chivas. Ay, no. ¿Qué edad tiene? Pero llora 10, llora a Mares, a Mares. O sea, llora seguido, últimamente. ¿Y a quién le va? ¿Y a quién le va? A las chivas. Mejor ya no lo lleve. Podría estar peor, ¿eh? Podría estar fuerte. Pero ahora llegamos a la final, pero en la semifinal contra el América, en el Azteca. Uy. Que chivas termina ganando y dando vuelta. Pues me había tocado verlo llorar en el drama, en la derrota, pero cuando volteo, que acaba el partido y lo veo, lloraba desconsolado, pero lloraba a Mares. Se volteó con un desconocido chivas, se empezó a abrazar con uno, con otro. A mí me partió. Me partió porque lo vi llorando de felicidad por su equipo y eso no me había tocado verlo, fue muy bonito. Qué padrísimo. Fue lo que te tocó alguna vez en la vida. Que nos unió además con el fútbol, ¿eh? Yo creo que te tocó alguna vez en la vida eso. Fue un libro tan importante para ti que lo recuerdas de una manera especial y te felicito porque eres sincero y estás diciendo la verdad. ¡Qué bonito! Muy bien, esto se llama de la A a la Z. Tienen que decir palabras en orden alfabético según la categoría que aparezca en la pantalla. Cada quien dice una palabra con la letra que le toque, lanza el balón y se vuelve a formar. Tienen 10 segundos, si no se la saben, se salen del juego y que queda el último es el que gana. Para siempre nos salimos... Sí, o sea, A me cuenta, decimos, no sé, este, androide. Y luego B con la B, y luego con la C, y luego con la D, ¿ok? ¿Están listos? Vamos a ver quién nos dice la ruleta. Corre la ruleta para la categoría. Animales. ¡Colra! ¡A la cruz! ¿Y qué sigue? Perfecto. Burro. Eh, cabra. Eh, dinosaurio. ¡Sí, sí, sí! ¡Ole! Elefante. N con F. Foca. Ay, papá. ¡Toma la barbón! ¡Toma la barbón! G. Este... Meow. Ah, es que, es que... Gato. ¡Oh! ¡Qué técnica! ¡Qué bárbara! H. H, H. H, H. Hormiga. ¡Mataste dos! I. Iguana. Iguana. Adiós. Girafa. Z, K. Animal. K, K. Eh, goala. Ah, muy bien. ¡Ah, muy bien! No, tú no vas así, mira. Goala. ¿Con cuál? L. L. Eh, león. Ya no les puedo decir la letra E. Jajaja. No estés de chismoso. Es mi carrera. ¿Qué? Eh, mantarraya. Muy bien, vamos, seguimos, seguimos. ¿Con N? Ninfa. ¿Qué, qué? Ah, muy bien la ninfa. ¿Ninfa? Sí, sí, sí. Ñu. ¿Qué dijiste? Ñu. Muy bien el Ñu. Claro que sí, claro que sí, es como una especie de alza. B. Panda. No. No la P. Era la O. Primera eliminada, primera eliminada, Carla. A mí me tocaba la P. Muy bien, nos quedamos en la O. ¿Qué tienes que decirme la O? Ya me lo prohibieron y ya me lo prohibieron. A ver, nos quedamos en la O, siguiente categoría, vamos. En la O. Comida. No, no, empezamos. No, O. Órale. Órale. Sigue la P, ¿eh? Sigue la P. La P. Comida. La P. La P. Ah, chico, va. Y dice... Tiempo. Fuera. ¿Qué pasó? La P, la P. Comida. Seguimos con comida, compé. Y tiempo. Papitas al horno. Eso es todo. A ver, Q. Quesadilla de queso. Eso, muy bien, Maricler. Yo voy atrás. Ay. Yo voy atrás. Hijo. Ajá. Vámonos. Eh. La R, ¿no? El rábano. Perfecto, muy bien. Comida. Ay, no. S. Con S. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Sopa. No le soplen, ma. Tacos. Ay, papá. Toma la balón. Toma la balón. Muy bien. Chale. No. Este, me toca V, ¿no? Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nuestro siguiente. Viconchun. Eliminado. Esa es una pasta. ¿Qué dices con V? Yo quiero W. Vainas. ¿Vainas? No existe nada de comer con V. Vainas. Vainas. Vamos a la siguiente categoría, vamos. ¿Vainas? Sí, claro. La siguiente categoría es... Nombres propios. Con V. Con V. Con V. Y tiempo. ¿Con V? Con V. Verónica. Nueve, ocho. Verónica. Muy bien, muy bien. Nombres propios. Jimena. Tiempo. ¿Cómo que Jimena? No venía X. No venía X. Ay, con X. Está perfecto. Está perfecto. ¿Estás viendo por qué? ¿Qué tachó? Vas, Jimena. Pero, entonces, ¿sigo con la misma categoría? Sí. X, W. ¿Sabes qué te tocaba la W, papá? ¡Fuera! 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 Era W. Ajá, pero va a cambiar la categoría. X. X, ¿no? Seguimos con la misma categoría. Nombres propios. X. Xiomara. Xiomara. Sí, muy bien, Mar. Xiomara. Y. Jessy. Eso. ¡Ay! Soy la. Soy la que sufre. Soy la que la... La por A. Soy la I. Armando. Muy bien. Seguimos, vamos. Velocidad, venga. Va, sigue, sigue, sigue. Perdón, perdón. ¿Qué letra me toca? No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. Ve. Ocho. Ve cómo le pego. Este va para afuera, señor Albores, por andar tragando, Albores. ¿Sigo? ¿Sigo? Ya nada más quedan... Sí, sigo. Seguimos con la letra C. Carla, muy bien. Daniela. Ajá, cántale. Guau, guau. Erika. Erika. Pátima. Ay, Gabriela. Ay. Ay. Eh. Nueve. Ocho. Ay, ahora. Ay. Beso. Ileana. Jaime. Karina. Maricler. No. Se saltó la M. Se saltó la M. Ya la ganó la... ¡Andrea Legareta!